Yo no sigo, mi vida yo te amo más cuando yo más te sigo Solo más y menos de ti yo resigo Mi vida yo te amo más cuando yo más te sigo Solo pierde tu valor, mi vida yo te sigo Mi vida yo te amo más cuando yo más te sigo Solo pierde tu valor, mi vida yo te sigo Mi vida yo te amo más cuando yo más te sigo Solo más y menos de ti yo resigo Mi vida yo te amo más cuando yo más te sigo Solo más y menos de ti yo resigo Mi vida yo te amo más cuando yo más te sigo